Segunda hora de Cinefilia, yo les prometí algo que no cumplía hasta ahora, íbamos 1 a 0, ahora parece 1 a 1, pero el VAR está revisando el gol, supuesto gol de Milton Jiménez para el empate de Boca-River. Miren cómo estoy, ténganme en cuenta para los programas deportivos. Vamos a dejar esto de lado, vamos a hablar de cine, que es lo que se supone que sabemos hacer, ya lo veo conectado. Vamos a hablar en este caso de nueva edición del Festival de Cine Alemán, 24ª edición, y para hablar de este festival nada mejor que Gustav Wilhelmi, que está ahí conectado, lo veo. ¿Cómo estás, Gustav? Acá Javier Luce desde el piso de Cinefilia. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto estar hablando contigo y, bueno, con tu audiencia. ¿Cómo viene el festival? Porque en este caso ya está sucediendo, no es que estamos anticipando algo, sino que estamos inmersos en el festival, en esta nueva edición. ¿Cómo está funcionando? La verdad que increíblemente bien, o sea, estamos en el tercer día, tenemos funciones agotadas, casi agotadas, y nos asombra que las funciones de las dos de la tarde, un jueves a las dos de la tarde, estaba completa a un 80%, el viernes también, en las salas del Deseo, increíblemente, o sea, el fervor del público por ver buen cine sigue vivo acá en Buenos Aires, y eso es lo que nos mantiene muy contentos de que sigamos trabajando con el festival. Es que, bueno, vos ya sabés, esto lo digo yo, vos no lo vas a decir, pero ya es un clásico esperado, acá en Buenos Aires sabemos que podemos ver cine que a veces llega a las pantallas y muchas veces lamentablemente no, y en este caso hay toda una programación más que interesante con lo nuevo y con los clásicos también. Sí, 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 la verdad que sí, o sea, nosotros, o sea, normalmente en los festivales anteriores generalmente teníamos solamente una película clásica, o sea, no hacíamos retrospectivas, siempre tratamos de mostrar lo último del cine alemán, películas del 2023 o del 2024 en este caso. Como German Films este año cumple 70 años de existencia, German Films es la organización que nos ayuda, o sea, que financia este festival, el organismo de promoción del cine alemán, cumple 70 años, decidió hacer una selección de películas importantes, o sea, de las más de estas siete décadas, inicialmente se iban a elegir siete películas, resultó que se eligieron más, resultaron siendo quince, entonces cuando comenzamos a organizar el festival de este año dije, hacemos una muestra paralela con estas quince películas. Lamentablemente tuvimos que reducir el número porque muchas de las películas no tienen material, otras películas hay problemas de derechos, o sea, entonces tuvimos que reducirla, terminamos con tres películas, o sea, la llama, que mencionaba las alas de deseo de Dean Bender, hoy tuvimos una función increíblemente llena con la cinta blanca de Mijael Haneke, ayer, perdón, el jueves, el día de la apertura, tuvimos una muchacha sin historia de Alexander Kluge, esta es de las tres películas que tenemos en esta sección, es la menos conocida, pero también, la verdad, me impresiona lo bien que están, la cantidad de público que está viniendo de acá, y por supuesto, después tenemos la parte de películas nuevas, o sea, las películas sexuales, donde una, digamos, uno de nuestros éxitos es, esta película que nosotros trajimos en combinación con el Goethe Instituto, que ellos colaboraron para que pudiéramos traer esta película, que es Anselm de Dean Bender, el documental sobre este gran artista Anselm Kieffer, quizás acá en estas, en estas latitudes no tan conocido, porque Anselm Kieffer hace obras gigantescas, o sea, hace instalaciones que son, que cuando uno ve la, o sea, ve la película, no puede creer, o sea, tiene obras que son casi edificios, y ahí Dean Bender usó nuevamente, de una manera magistral, el 3D, o sea, el que ya había usado en Pina, claro. Lo vuelve a usar en Anselm, y es, o sea, es un, aparte, como él combina la parte documental con la música, con la poesía, con la imagen, es, este, es, o sea, para los que nos gusta el cine es un deleite. Obvio. Y ahí tenemos, además, digo, grandes nombres del cine contemporáneo alemán. Sí, así es. Bueno, este, aparte de lo que ya comenté, tenemos ocho películas de ficción, en este año se ha dado algo muy interesante, que varias de las películas que tenemos reflejan problemas de la actualidad europea, alemana, quizás nuestra también, o sea, en la caja de cristal tenemos un, digamos, como una reducción a un complejo habitacional de lo que fue la de la pandemia, o de lo que son estos movimientos de, este, de las ultras, ¿no? De tratar de encerrarnos y obligarnos a hacer cosas que no queremos. Entonces, en la caja de cristal tenemos esto simbolizado dentro de un complejo habitacional, donde todos los habitantes, donde todos los habitantes no se les permite salir de donde viven. En Martin Lee, el Corán, está, la problemática del terrorismo islámico, está reflejada en esta película. Es algo que, bueno, hoy en día, con lo que sucedió días pasados, está cada vez más... Lamentablemente vigente. Está totalmente vigente. Entonces, esta es otra de las películas que está tratando los temas que suceden. En Ivo, donde la película de Eva Trovich, donde la directora va a estar viniendo y va a estar, ella va a estar el lunes y miércoles en las funciones de Ivo, va a estar conversando con el público. Trata el tema de la vejez, el tema de la eutanasia, de la muerte digna. Otro tema que son temas actuales que se discuten dentro de la sociedad alemana, ¿no? Después, por supuesto, tenemos, o sea, no puede faltar en la cinematografía alemana, una película que tiene que ver con la época del nacionalsocialismo. Es algo que Alemania siempre sigue procesando. Entonces, Estela, una vida, está basado en un hecho verídico de una muchacha de origen judío que quiere triunfar como cantante y se ve obligada para sobrevivir a denunciar a otras personas. Está basado en, o sea, como te digo, en un hecho verídico. Esta mujer fue enjuiciada dos veces por este tema y, bueno, estamos, o sea, con Estela una vida. Por suerte tenemos dos películas. Estela va a tener un, después del festival, va a continuar, o sea, va a tener un... Un estreno comercial. Al igual que Sin Códigos. Sin Códigos, o sea, es un... Normalmente decimos para una película que tiene que ver con policías, ahora decimos un policial. Este es un policial sin policías, o sea, es un criminal. Porque trata, es un medio de criminales, pero sin... donde no surgen, digamos, no hay policías presentes. Entonces, por eso, bueno, está... Es la originalidad que plantea Sin Código. Exactamente. Después, bueno, por supuesto, este... Algo que ya el año pasado hicimos con menor intensidad, pero este año lo aumentamos. Nosotros, los que tenemos un par de años más, nos acordamos de la época en la que íbamos al cine y ya antes de cada función había un cortometraje. Sí, es cierto, sí. Antes estaba la publicidad, los trailers, sucesos argentinos, enfoque de Alemania, o otros noticieros, un corto y la película. Entonces, acá también tenemos en varias películas tenemos un corto, estamos dando un corto, que nos parece una buena idea para también promocionar a los jóvenes directores que hacen películas. Totalmente, totalmente aplaudible esa decisión de poner el corto antes del largo. Sí, 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 es algo que no... bueno, no... por ahí, este... yo que vengo haciéndola hace tantos años, o sea, recuerdo estas épocas de ir al cine y ver, o sea, aparte de la película, de ver un corto, noticias... Sí. Bueno, algo que siempre tenemos, que ya, bueno, es la película para toda la familia. Exacto. El aula, el aula voladora, das Griegne Klassenzimmer, de Carolina Helsgar, ella toma un libro de un escritor alemán clásico para nosotros, de origen alemán, o sea, él, este, Erich Kessner, escribe libros para juveniles, o sea, o escribía, porque él es un escritor de principios, del 1900, pero, o sea, sus libros hoy en día todavía son actuales, y así como lo leí yo de muchachos, lo leen hoy en día todavía, lo leen los jóvenes en Alemania. Sí. Entonces, es la, yo diría, la cuarta, quinta versión del aula, el aula voladora. Ajá. En la primera versión no había celulares, en esta hay celulares, o sea, la película se va actualizando, y es una buena ocasión para venir con los... Con los más chicos. Con los más chicos, con la familia, venir, y son, o sea, y es una hermosa película porque es, justo hablábamos acá con la gente del equipo, son estas películas donde no hay explosiones, no hay muertos, no hay, este... O sea, algo que nos parece que hoy en día está faltando en el cine, ver cine, no sé cómo decirlo para que no suene discriminativo, cine sano, o sea, cine... No, sí, sin que esté la violencia tan presente, a pesar de que la tengamos en lo cotidiano, ¿no? Porque a veces es solo mostrarla por mostrarla, sin dar alguna, sin que tenga un sentido eso que se muestre, y a veces estamos bañados de violencia porque sí, nada más. Sí, y que tengan algún mensaje, ¿no? O sea, donde el mensaje está la amistad, la unión, la vida más sencilla. Claro. Esto es lo que tiene, la una voladora tiene esto, ¿no? Y me decías, reconfirmemos bien la presencia de la directora que va a acompañar la película, porque eso siempre es un plus que dan los festivales, y que el festival de cine alemán también nos tiene acostumbrados, que el público después pueda hablar con los que hacen. Sí, bueno, Eva Trovis, la directora de Ivo, va a estar llegando, o sea, va a estar en la función que tenemos el lunes a las 7 de la tarde y el miércoles a las 7 de la tarde. Bien, bien, ahí está. Agenda en eso. Y ella va a estar presentando la película y después conversando una vez que... Que termine. Que termine la película va a estar respondiendo a las preguntas que uno tenga. Perfecto. Gustav, ¿cómo fue armar toda esta programación? Digo, el cine alemán está vivo. ¿Cómo viene eso? Vos que ya después de 24 años ya podés manejar cifras comparativas, pensar en qué pasa, ¿no? Sí, o sea, el cine alemán, o sea, lógicamente, tiene las mismas complicaciones que tienen todos los cines que no son... Hollywood. ...americanos, o sea, de tipo blockbuster, ¿no? Y por eso parte, digamos, de los festivales es mantener esta presencia y mantener el interés. O sea, nosotros recién hablábamos de Estela, una vida y de Sin Códigos, el criminal, ¿no? Sí. La película sobre criminales, es donde es un film noir. Estas dos películas van a tener un estreno comercial después del festival, que también es alguna manera de apoyar a los distribuidores a animarse a dar cine de otras procedencias, ¿no? El cine alemán sigue teniendo una gran producción, o sea, lo vimos en todos los festivales, está presente. Hoy, si nos acordamos de hace poco, y se pueden ver ahora en la plataforma, la última película de Wim Wenders, A Perfect Life, o sea, una belleza. Ahora sé que hay un distribuidor que está interesado en Ansel, o sea, hay una producción continua de Alemania. Viajamos a... o sea, yo cuando voy a Berlín, buscamos a seleccionar las películas, y hay una producción muy rica, y lamentablemente quizás no llega todo lo que nosotros quisiéramos. No, bueno, pero para eso también está este festival de cine alemán, digo, que nos da la posibilidad, la ventana, y si entonces ven que hay público, quizás un distribuidor se anime, digamos que no estamos en el mejor mundo, en el mejor tiempo para Argentina tampoco. Ojo, digo, las cifras para las compras son complicadas, los números acá nunca responden, pero digo, son los momentos también en los que uno siente que lo que está haciendo, bueno, nada, tiene que reedituar por lo menos en que el público pueda ver otra cosa. Sí, justo el otro día en la conferencia, o sea, en la conferencia de prensa, hablábamos, o sea, y comentábamos que el festival, o sea, aparte del festival de Mar del Plata, pero que no tuvo una continuidad, junto con el Bafisi, somos los festivales que más de continuidad tienen, o sea, el Bafisi tiene 25 ediciones. Sí. Tenemos 24 ediciones continuas, con la diferencia que nosotros somos un poquito más viejos que el festival de Mar del Plata, porque al principio, nosotros comenzamos en el 98, con primero ediciones cada dos años, y el Bafisi comenzó en el 99, con una edición cada año, entonces ellos nos ganan en la cantidad de ediciones, pero nosotros somos un poquito anteriores con nuestra primera edición. Previa. Y siempre ha sido, bueno, siempre andamos en la búsqueda de las mejores películas, no todas a veces se consiguen, o no podemos cumplir todo lo que soñamos, pero bueno, yo creo que en este transcurrir de años hemos tenido grandes éxitos. Totalmente. Y seguimos bregando por esto. No, totalmente. Es lo que siempre decimos, que es lo mejor del cine alemán en la pantalla. No, no, y nosotros como espectadores de cine agradecidos por esa posibilidad que nos da el festival de cine alemán cada año. Gustav, ¿dónde está desarrollándose? ¿Hasta cuándo? Tira toda la data para que los que están del otro lado anoten, agenden y puedan disfrutar de lo que resta del festival de cine alemán. El festival está en Cinépolis Recoleta, acá en la Recoleta, a la espalda, siempre estamos esperando que los que están del otro lado de la calle también vengan a vernos, pero todavía nos ha costado movilizarlos. Está bien. Pero, y pueden encontrar toda, se puede encontrar toda la programación en la página del festival, que es cinearemán.com.ar, ahí ingresando está la programación, la sinopsis de la película, los trailers de la película, si hay una pestaña que te lleva a poder comprar las entradas. Hay algunas películas que ya están casi agotadas, y hay otras que todavía se pueden ver. Tenemos abonos, o sea, tenemos un abono de cinco entradas, se paga, en principio las entradas son más económicas que las entradas comunes. Se pueden entrar abonos, se pueden entrar abonos que uno paga, uno compra cinco entradas, paga cuatro, y se pueden combinar como uno quiera, o sea, no significa que uno, si uno compra un abono tiene que ver cuatro películas, sino se juntan dos y cada dos personas, y vienen a ver cada uno dos películas. O sea, uno combina como quiera usar el abono, o hay un abono de diez entradas, y se abonan algo menos de ocho entradas. Bien, bien. A ver, si agarro el papelito, si uno compra diez entradas, cuesta cuarenta y cinco mil pesos, si uno compra cinco entradas, cuesta veinticuatro mil pesos, ¿no? Perfecto. Y ya está hecha la invitación, es más que disfrutable entrar a otro lugar, a otras maneras de ver el cine, a otros mundos, como ya nos tiene acostumbrados el Festival de Cine Alemán, en este caso con su vigésimo cuarta edición. Gustav, muchas gracias por este rato acá con Cinefilia, como siempre. Así que nos decimos nosotros, y nos vemos en su destino, nos vemos en el cine. Exactamente, nos estamos viendo, un abrazo. Y nos vamos con nuestro tercer tema del día de hoy, en este caso es Something in the Way, el tema de Nirvana, que está presente en un restreno que salió en este caso en las salas argentinas, que es el Batman de Matt Reeves.